La empresa del acueducto de San Gil, Acuasam, por intermedio de la Jefatura de la División Técnica, informó que los trabajos de investigación sobre el origen de aguas que emanan de la tierra en la Carrera 10, Calles 27 y 27A, en la urbanización Ciudad Blanca Segunda Etapa, continúa. Hace algunos meses, el propietario ha venido manifestando que hay un afloramiento de agua a nivel de la vía, después del andén del inmueble, donde la empresa ha hecho diferentes tipos de pruebas, ha practicado algunas pruebas, ha revisado, ha descartado. En realidad, llevamos hace alrededor de tres semanas, hicimos una excavación paralelo al andén, una de profundidad de aproximadamente 40 centímetros, y hemos visto un hilo de agua, un afloramiento de agua en diferentes partes en el sector. También se han hecho pruebas de albinas, contrasadores y criolina, para identificar si es en los inmuebles de ese sector, en toda la manzana. Igualmente, la empresa, alrededor de hace como unos dos meses, hubo un corte de servicio de 24 horas, lo anunciamos, hicimos el seguimiento para descartar que sea de la red local de la urbanización, pero pues en realidad no dejó de aflorar el agua. La semana pasada, la empresa también tomó muestras de agua, revisó un laboratorio y encontró que es un agua cruda. El agua cruda significa que no es potable, porque no tiene cloro residual, no ha sido objeto de potabilización, y tampoco es agua residual. Es probable que sea un afloramiento, pero no sabemos dónde aflora el agua. El profesional dijo que se hizo una excavación de 40 centímetros, pero nada que se haya el origen del agua. Se dejará secar ese líquido, e indica que se hace necesario emplear una técnica extranjera de investigación. La empresa, como tal, ha propuesto, si después de que terminemos de realizar estas pruebas, no identificamos nada, pues lo que pretendemos hacer es la construcción de un filtro tipo francés, conectado al sistema de alcantarillado sanitario, para que pues siga drenando. Finalmente, el profesional dijo que habrá que esperar que cesen las lluvias para saber si es agua filtrada o que provienen de algún aljibe. Mientras tanto, continuarán con el seguimiento, pues agua tratada no es. Todo depende del estado del tiempo o el clima.